bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas para todas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana con hispanas inmigrantes que nos inspiran que han demostrado que si se puede salir adelante en este país mi invitada especial de hoy es rossi obradiado rocío bienvenida inspiración hispana marcela muchas gracias y gracias por el espacio por invitarme a compartir un poquito mi historia con tu audiencia y que de alguna manera podamos inspirar o ayudar a otras personas que están empezando o que tienen pues alguna ilusión en la vida para bueno lo primero que te trajo a este país bueno mira en realidad me trajo el amor que yo era así bueno que vamos a hacer nueve montañas cierto uno siempre persigue el amor mi prometido en ese entonces fue transferido a la ciudad de houston en esa época yo estaba como bailarina principal del taller coreográfico de la universidad y la digamos ahora sí que la decisión en ese momento fue bueno que quiere seguir seguir en la ilusión de una carrera o seguir el amor verdadero y bueno pues creo que ganó el amor verdadero y dejé todo atrás para seguir con esa ilusión entonces eso fue bueno el amor el amor siempre prevalece cierto eso es cierto bueno como bailarina tú eres bailarina muy conocida cuéntanos cuáles son los atributos que debe tener una bailarina para iniciar como fundadora de una academia en un país que no es el suyo mira él yo creo que es la tenacidad muchas veces uno tiene el tabú de que un bailarín tiene que tener sí sí tiene que tener pues obviamente atributos físicos porque es parte pues obviamente del de la necesidad de este de este arte que bueno se hace y se renace obviamente con el ejercicio disciplina pero se puede pasar como te digo antes muchas veces uno piensa que solamente es eso desgraciada o afortunadamente cuando uno quiere sobresalir en este arte tú tienes que tener el corazón para hacerlo tienes que tener una devoción por el trabajo tienes que tener una dedicación plena tienes que tener disciplina constancia y una honestidad con uno mismo porque si uno no lo tiene pues obviamente por mucho que uno tenga atrás esas ganas de hacerlo si uno no tiene en ese empuje o este poder de convencimiento porque pues el ser humano de alguna manera tiene sus debilidades uno tiene que convencerse de que lo puede lograr y pues obviamente vencer esos obstáculos yo creo que eso fue lo que a mí en lo particular me ha ayudado si tenía yo condiciones físicas pero pues obviamente hay mucha gente que las tiene entonces pues fue el amor a lo que siempre he anhelado de que tengo uso de razón pues me ha gustado mi carrera y bueno a base de perseverancia de ilusión de constancia de trabajo es es lo que y obviamente alegría porque además si uno no tiene alegría en la vida no se divierte en lo que hace pues obviamente no hay esa esa convicción y esa realización como como persona siempre lo he dicho primero hay que seguir la pasión no va a tomar más tiempo y va a ser muy difícil poder salir adelante si uno no persigue su corazón eso tienes razón marce te digo o sea yo siempre cuando cuando imparto ahora ya las clases yo les digo a los chicos sean sean ellos obviamente cada persona tiene su personalidad y de esa esa a esa compañía o ese digamos plataforma para que ellos puedan realizar cualquier tipo de actividad que ellos deseen hacerlo no es una inspiración para mí cada cada día que yo los veo trato de motivarlos y que ellos encuentran este camino que quieren y quieren caminar en el corazón donde quieren sí perseguir su corazón bueno como emigrante cuáles son las fortalezas que trae una y empezamos hablando de las chicas de una mujer que migra en su país ay yo creo que la mujer y no importa si es hispana o es de otra nacionalidad yo creo que la mujer en sí pues tiene esa fuerza interna que que nos hace de alguna manera en caminar fuertes no y que que cada obstáculo que tenemos enfrente pues lo vemos de una manera no imposible sino siempre va a ser un aprendizaje entonces eso es lo que yo veo de la gente que que viene de otro país es que a pesar de que hay obstáculos la lucha es solamente una manera de aprender y una manera de crecer es parte del de la de la de la de la situación de venir de fuera que tienes este anhelo y ese empuje de conseguir el éxito entonces sí yo creo que uno cuando sale de su país cuando sabe que se fue es como se llena uno de cierta energía especial de algo como que dice guau aquí me fui a comenzar así sea de cero pero aquí me fui llena de de energía de deseo de de perseverar de perseverar exacto yo creo que todos de alguna manera bueno en mi caso fue el amor en la que me hizo ayudar hay gente que obviamente la necesidad o escapar de una situación política o una situación económica o una situación familiar uno nunca sabe no pero eso yo creo que el motor que le da a cada persona que sale del país a a seguir adelante porque lo que dejas atrás es pasado y lo que viene pues es para mejorar y es para tener obviamente una mejor vida un mejor futuro y si no diferente no vamos a llamar mejor totalmente diferente no una experiencia diferente bueno ahora hablemos de tu academia in tempo dance cómo identificas en la oportunidad de comenzar una academia de danza ay marcela fue un poquito digamos diversa yo creo que intento avanza ahora su personalidad la tiene muy definida cuando yo llegué aquí a este país hace 25 años obviamente llegué con la ilusión de de formar una familia y vas a decir que es una tontería pero en ser una bailarina me puso en un en una en una parte donde pues se te hace normal muchas cosas pero yo no sabía aprender una lavadora yo no sabía cocinar yo no sabía nada o sea nada de las cosas digamos que a lo mejor la demás gente si lo hace pero pues por el tipo de trabajo de verdad obviamente que que realizaba no lo hacía yo tenía gente en mi casa que que hacía estas labores y pues nunca tuve la necesidad de hacerlo ahora el cambio como te digo fue fuerte al principio estaba yo como como si fuera una película nueva un juego hay si vamos a jugar a la casita no vamos a hacer de comer en la primera vez que se me se me quemó el arroz la primera vez o sea que yo la verdad no sé cocinar y y hago mis experimentos pero ahora como te digo la creatividad es lo que te hace pues la madre de todos los de todas las cosas que uno hace yo no puedo cocinar dos veces lo mismo porque no sigo ninguna receta lo que hay en el refri mis sobrinas y mis hijitas me dicen ay mamá queso para tan sabrosa la repites no puedo no sé ni qué le eche o sea es este es muy el es muy divertido, yo lo tomo como diversión, el primer año así como jugar a la casita el segundo año no podía yo trabajar porque obviamente venía yo de una visa de acompañante de la persona que trabajaba y me era imposible, ya me estaba bajando los pelos, porque pues obviamente tú sabes, al estar 24-7 en el baler y de repente dejas todo o sea, la deriva no tenía yo digamos, ninguna comunicación con el arte y fue un poquito difícil y empecé a desempolvarme con una carta, eso es una historia también, una anécdota, tenía yo la carta de una maestra revisar, las revisar son la gente que se dedica a ensayarnos y a reponer ciertos valets en la compañía, esta chica era americana es americana, todavía es directora me parece del programa del ballet de la Universidad de Washington se llama Diana Carter y ella me hizo una una carta muy linda que en realidad yo no sabía que era una carta de referencia y me pidió que se la llevara a esta señora que estaba en Houston la casa donde yo estaba o donde yo radicaba en este tiempo este era en una calle que se llama de Riacho Houston es grandísimo obviamente es enorme y empezando a desempacar un poco y desempolgando mis cosas del ballet después de casi un año es que me encontré la carta de esta señora y bueno casi me imagínate digo yo hijo qué pena que no le lleve la carta a esta señora y le pedí a mi marido oye mira esta es la dirección de la escuela la puedes llevar y resulta que la escuela estaba a media cuadra de mi casa o sea una cosa impresionante obviamente la señora para no hacerte cuento más largo este recibió la carta le pidió a mi marido que por favor este me llevara con ella yo había caído un poco en depresión mi madre en este tiempo fue detectada con cáncer un cáncer muy fuerte entonces pues obviamente yo estaba en una depresión muy fuerte porque ni valer ni casa ni hogar ni nada y esta señora se llama Glenda Ram me hizo como si fuera mi madre ella me abrió las puertas me dio la confianza como te digo yo no sabía que decía la carta una carta muy bella muy bella que después me la enseñó no me la quiso enseñar en ese momento pero después me la enseñó y no te das cuenta realmente que tanto valor tienes o que tanto valor has impactado en las demás gentes cuando estás tú dentro de una compañía o no sabes que tanto digamos amistad o que tanta admiración puedes tener para o con otras personas y te digo esa carta fue una carta bellísima la señora obviamente lo primero que me dijo fue a qué nivel sabes las clases obviamente tenía yo la escuela en México con mi madre y yo le dije bueno lo que usted quiera yo le puedo dar desde niños de escolar tres años hasta niños profesionales y la señora me dijo bueno en lugar de decirme qué es lo que sabes hacer y duré con ella 17 años guau qué linda historia o sea tenías un tesoro guardado en tu casa y no te imaginaste jamás que ese tesoro esa carta te iba a abrir una puerta de venciones no infinidad de oportunidades con ella viajé obviamente me dio la oportunidad de tener muchísimos contactos con el mundo de la danza aquí en Estados Unidos convenciones me mandó a conferencias me mandó a cursos esta señora realmente yo le tengo un alto precio no solamente como persona sino como mentora como guía como madre porque ella me llegó de la mano y pues me llevó a donde yo realmente nunca pensé haber llegado claro uno tiene talento uno tiene los cintos pero pues obviamente gracias a ella yo pude hacer contactos y pude pues llegar a donde llegué casi por diecisiete años entonces bueno cobalcibas el lo más grande que has podido obtener como bailarina emprendedora mira como bailarina emprendedora yo creo que bueno a pesar de que de que bueno se empezó todo esto en México yo me retiré realmente de bailar al momento en que me mudé porque pues solamente como te dije pues quería yo formar una familia y quería yo digamos hacer algo diferente a solamente la profesión como ejecutante y recién llegada de Cuba no sé si tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía en un lugar en México que se llama Lima que es el desarrollo integral de la familia ya no se llama así pero tenían unas guarderías y esas guarderías tenían mucho niñito con necesidades especiales eso tocó mi vida porque yo yo realmente pensé que la danza al principio pues él tiene 17 18 19 años piensas que pues es el digamos es la fascinación de estar en un stage en un escenario y nada más es eso pero cuando entré a dar clase y hice la pasantía con estos muchachitos me di cuenta que la terapia más grande que uno puede tener es la música y la danza entonces eso me marcó de por vida yo yo siempre he visto o yo siempre vi en mi familia este tipo de este tipo de digamos de misión de de tomar esto como una realización propia pero no nada más es realización es una misión de vida entonces pues te digo ahora que tenemos la escuela tenemos esta fundación es una una organización sin fines de luto que no nada más ayuda a los chicos que tienen talento para digamos para bailar o que que tengan ganas de hacer algo dentro del arte sino que estamos usando la danza como un medio de de curar mental y emocionalmente al chico por diferentes razones ya sea por problemas bueno en casa por problemas de bullying por problemas digamos un poquito como como dijimos al principio de necesidades especiales niños con ADHD niños con alguna discapacidad física y que hemos nos hemos dado cuenta que la danza es una parte importantísima para poder aliviar a estos a estos muchachitos y a estos chicos y se les dan becas o se les dan ayudas económicas no mucho porque pues obviamente no tengo ningún apoyo el apoyo vienen de los mismos padres o bueno en este caso de mi esposo entonces hemos hecho muchas actividades y hemos tratado de que estas actividades a nivel comunitario lleguen y que pues sea una manera en que nosotros podamos ayudar a mucha gente a disfrutar a sonreír a pensar algo diferente que no nada más sean los problemas económicos y en este caso ahorita por ejemplo con el coronavirus estamos todos los días nos haciendo el story time entonces pues le pedimos a alguna de las chicas más grandes que nos vean alguna historia y ellas pues obviamente se transforman en algún personaje de algún cuento de hadas para poder hacer esto y que las niñas se transformen con ellas cuando lo cuentan hay muchas cosas que ahora la personalidad de Intempo sí es lograr niños y niños con capacidad para poder lograr el éxito pero también para ayudar a la comunidad y poder lograr algo diferente enseñar qué lindo lo que estás haciendo qué muy muy inspirador definitivamente muy inspirador que estés ayudando así a los niños qué bonito qué lindo sobre todo con una expresión artística como es el baile ¿no? como poder movernos cada actividad es inmensa cada vez que uno ve la sonrisa de un niño cada vez que que te dicen o que te que te expresan con su movimiento o que logran algo es infinitamente maravilloso no lo puedes imaginar y bueno eso realmente ahorita lo estoy logrando como te digo nuestro lema es tres generaciones es porque mis hijas de alguna manera han visto qué es loable qué es cierto que la satisfacción es más importante muchas veces que lo económico y que eso te da pues obviamente una pauta muchísimo mejor más grande que tener a lo mejor un millón de dólares si sería muy bonito digo obviamente nadie está peleado con el dinero pero pues obviamente la satisfacción y la felicidad de poder tener en tus manos esta arma tan poderosa que es el curar el sanar el inspirar es exacto es otro nivel es otro nivel bueno para aquellas bailarinas hispanas que buscan triunfar fuera de su país qué consejo le puedes dar bueno pues cuando uno emigra tiene que pensar que tiene que trabajar cuatro o cinco veces más de lo que trabajaba en su país eso realmente no es eso no es un secreto yo creo que y no nada más como bailarino yo creo que cualquier ingeniero cualquier arquitecto diseñador cualquier persona que emigra tiene que estar con ese chip en la cabeza con ese con ese esquema de que estoy luchando no solo por el sueño pero pues obviamente como tú sabes en el momento en que tú tengas un trabajo le estás quitando un trabajo con una persona una persona que está digamos trabajando aquí en Estados Unidos entonces tienes que demostrar que eres bueno y que no nada más eres bueno que eres el mejor entonces pues bueno Rocío ¿cómo te ves en cinco años? ay pues este pues muy feliz yo me veo rodeada de muchísima gente feliz muchas muchas personas positivas me veo rodeada de muchos nietos ya tengo una por cierto entonces acabo de nacer hace cuatro días estoy muy feliz ¡Wow! felicidades pero el primer nieto es nieta se llama Isabela ahora sí que el imperio de las mujeres está incrementándose pero me veo muy te digo muy me veo muy trabajando muy trabajadora tenemos una una sede nueva donde estamos tratando de obviamente expandir un poquito lo que es un tempo estamos tratando de hacerlo de esta de esta manera poco a poco pero pero pues como todo el el trabajo la tenacidad la ilusión el esfuerzo que uno hace pues es para las futuras generaciones entonces sí me veo me veo con ellos me veo logrando muchos sueños y realizando muchas muchas misiones más a ver la personalidad de un tempo no sé de qué manera lo podamos no solamente estar aquí en 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 la ciudad de sino que esto obviamente pueda pasar un poquito más allá eso es eso es lo que yo yo estoy salir de la de la ciudad y empezar a llegar a otros lugares y bueno contagiar con con esto un poco el pues el digamos que el la misión de vida que tiene el arte y darle pues su importancia darle ese valor que tiene sin menospreciar porque es la clasecita de ballet o porque es o voy a nada más a pasar el tiempo o es recreativo sino tiene muchísimo más fondo tiene un poco más de peso Rocío te sientes una hispana realizada yo creo que es de la evolución de cada de cada día lo que nos hace un ser realizado si estoy realizada en muchos aspectos pero yo creo que hasta que el día que que dé mi último respiro hasta ese día este yo creo que les diré a mis hijos a mis nietos a mis bisnietos y si puedo a mis tataranietos me voy y me voy a revisar ay que lindo que lindo bueno para conocerte mejor respóndenos en breve que ritmo mueve tu vida ay bueno te puedo decir el mariachi mayor de que 5 de mayo todavía más el mariachi bueno me vuelve loco ¿cuál es tu mariachi favorito? ay bueno pero hay muchos hay bueno el mariachi américa el mariachi hay muchos hay muchos hay muchos claro son los clásicos pero te digo la música del mariachi yo creo que en cualquier parte del mundo y cuando uno está afuera pues todavía más pues obviamente la salsa y el merengue porque pues obviamente mi esposo es venezolano con raíces italianas y bueno la salsa y el merengue se oyen en mi casa también y bueno pues si muevo como dice él movemos el bote es muy buen bailarín de salsa y el merengue ah que bueno y eso fue una de las tantas razones por las cuales cae rendida porque realmente pues me encanta bailar y a él también perfecto se encontraron uno al otro sí sí y él es ingeniero él no tiene nada que ver con el ballet clásico pero bueno fue una manera en que me enganchó y bueno caí para adelante no hay manera de zaparse bueno cuál es el sacrificio más grande que debe hacer una bailarina ay Dios mío bueno mira yo creo que hay varios no solamente uno bueno porque hay mucha comida muy rica y así como te digo yo cuando bailaba pues era era licuados vitaminados de proteína la pasta la comía de vez en cuando carbohidratos pues sí comía porque son necesarios pero realmente trataba de evitarlos porque pues obviamente no son no son los alimentos más adecuados cuando terminé de bailar yo dije bendito sea Dios así voy a poder comer todo lo que yo quiera pero tampoco es muy bueno voy a hacerte franca tampoco es muy bueno estoy luchando contra el sobrepeso ahorita porque pues obviamente me encanta comer o sea es una de las cosas que me fascinan y más pues teniendo comida tan sabrosa y de tantos países tan diversos aquí en Estados Unidos cosa que a lo mejor en México es un poquito más conservador si hay no voy a decir que no pero pues obviamente aquí en cada esquina hay 17 países diferentes en un shopping center en un centro comercial eso y bueno yo creo que también mantenerse sano emocionalmente yo creo que ese es uno de los retos más difíciles que tiene que tener un bailarín porque el artista es muy muy emotivo entonces hay bajas y hay altas hay de todo tipo de emociones en un momento en que tú puedes estar en la plenitud de tu carrera y por cosas que están alrededor tuyo tú no puedes ejecutar o tú no puedes disfrutar tu carrera al máximo entonces tienes que estar muy afocado realmente como cualquier artista deportista de alto rendimiento tienes que estar muy enfocado y muy concentrado en tu en tu cuerpo que es tu instrumento y pero no nada más es el cuerpo como te digo tu mente tiene que estar muy centrada y muy sana para que no caigas en pues ok no caigas en en cualquier deficiencia no quiero llamar de esto pues es tu pacientes o algo así porque si llega a pasar y pues obviamente no la vida social pues no es la misma que una gente normal entonces que tienes que estar pues consciente que la vida social tiene que quedarse a un lado a veces la vida familiar tiene que pasar a otro plano porque la carrera y el cuerpo tiene que tener ciertas digamos limitaciones o tienes que tener ciertas restricciones para poder seguir con este alto rendimiento si pudieras tener un perdón la siguiente disculpa no 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 estoy estoy pensando obviamente estoy hablando yo digo si lo logré y si lo hice y wow si es difícil si lo pudiste totalmente de acuerdo mira que lejos has llegado bueno si tuvieras un superpoder cual tendrías hay el de sanación yo creo que si uno tuviera opción escogiera que como dices tú el superpoder que yo tuviera yo creo que ese es el que escogería el de sanación y no te digo obviamente física pero yo creo que lo más importante y el problema del ser humano es ese que no está mentalmente sano siempre estamos con la obsesión la ambición la codicia el estar molestando o estar abusando de otro ser humano porque tú tienes traumas entonces eso es lo que yo haría en esto en esto pues obviamente pues abarca muchísimo el hecho de que uno pueda sanar yo creo que ese sería mío eso es lo que yo escogería si lindo lindo superpoder he escuchado de todo para la primera vez que escucho el de sanación bueno y cuál es tu mantra ay mira mi mantra siempre desde pequeña mi papá me decía no te preocupes ocúpate no te preocupes ocúpate todo se va a solucionar y otra cosa que me decía mi mamá es que el talento es trabajo recuerda tu talento es tu trabajo y no importa y no importa cuál trabajo sea siempre que tú realmente lo hagas con dedicación con empeño y eso es lo que he seguido excelente wow no te preocupes ocúpate y tu talento es tu fuente de trabajo buenísimos esos dos me encantan y eso es lo que debemos de estar enfocadas hoy día más que nunca en vez de preocuparnos ocuparnos y poner a trabajar nuestros talentos eso es lo que tenemos que hacer me encantan esos dos dos mantras por los cuales vives tu vida Rocío algo más que te gustaría agregar bueno pues que bailar es vida que en estos tiempos tan difíciles que dejemos bailar el niño interno que tenemos es una manera de sanar de ocuparnos y de obviamente ayudarnos a salir de estos de estos momentos que estamos viviendo así es Rocío muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista por abrir las puertas de tu vida y por esos lindos consejos que nos compartiste hoy bueno y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy de de Katy Texas de Katy Texas nunca sabes que nunca he estado en Katy pero tengo una sobrina que vive en Katy así que tengo que pasarme por allá un día de estos cuando podamos volver a viajar claro que sí aquí te esperamos con los brazos abiertos una vez mil gracias por la oportunidad por el espacio que nos nos brindaste bueno a mí y obviamente a mi familia a la familia de Intempo a poder compartir con ustedes un poquito de estas experiencias durante 25 años que bueno han sido maravillosos no he tenido ninguna como tú dices bueno los obstáculos son aprendizajes son personas o oportunidades para poder crecer si es lo que nos lleva a realmente a triunfar a poder realizar lo que uno quiere en la vida así muchas gracias por el espacio por tu audiencia por conocerte y que esperemos nos podamos ver en persona y podamos en esta inspiración hispana así es Rocío muchísimas gracias bueno y nos veremos el próximo martes aquí en Hispana Realizada con un nuevo episodio de Inspiración Hispana a las 12 del día hora del este un feliz y bendecido día para todos y muchas gracias Rocío no olviden poner y sentimizar a la droga de Inspiración Hispana hasta luego y gracias a todos gracias a ti que estén muy bien feliz día hasta luego chao chao